¿Bueno? Sí, sí, Talía. ¿Hablas tú? Sí, ¿quién habla? Eri, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena. Quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Es a las ocho. Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho no te veo. Yo tampoco, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, pues, pedir permiso. ¿Y a quién pidele permiso? Es que ahorita no está mi mamá. Entonces, ¿me hablas o te hablo al rato? No, no, háblame al rato. Ok. Oye, pero no me cuelgues. ¿Por qué no? Porque quiero oír tu voz. Esta súbita confusión, esta loca cosquilla, ahora es ordenándome el corazón. El corazón. Estas ganas de no sé qué que me atacan de pronto y pierdo la razón mirándote. Lo siento es que siempre contigo me pasa igual. De tu pensamiento al mío van las cargas de electricidad. Yo no sé si es amor, pero yo creo que sí. Se detiene el reloj cuando tú estás junto a mí. Esta revolución que ya no sé controlar yo no sé si es amor. Lo voy a averiguar de una vez. Te quiero, te quiero, yo creo, que sí es amor, parece, a veces, parece, que sí es amor. Te quiero, te quiero, te quiero, yo creo, que sí es amor, parece, a veces, parece, que sí es amor. Noches van sin poder dormir y las pasos sentadas junto al teléfono pensando en ti. Me sorprendo soñándote mis amigas mis amigas mis amigas me llaman y no quiero salir como la ves ni yo misma me reconozco me transformé y vivo pensando en los otros dos será que al fin me enamoré y no sé si es amor y no sé si es amor pero parece que sí se detiene el reloj cuando tú estás junto a mí Esta revolución que ya no sé controlar yo no sé si es amor y lo voy a averiguar de una vez y lo voy a ver y lo voy a sentir Gracias.